Amigos de Noticel, saludos a todos. ¿Qué forma de comenzar esta semana laboral? Con tiempo brumoso y extremadamente caluroso. Apenas hubo lluvia hoy y las temperaturas estuvieron en el orden de 90 a 95 grados y en algunos sectores más de 95 grados e índices de calor que sobrepasaron los 110 grados. Ante una situación como esta, recuerde hidratarse bien y evitar el calor extenuante que puede agotar a cualquiera e incluso provocar un golpe de calor, lo que requeriría el que usted entonces reciba ayuda médica. Para mañana vamos a tener otro día bastante caluroso. El área sur va a tener también algunas lluvias dispersas sur, suroeste e interior. Sin embargo, de miércoles en la noche a jueves llega una débil onda tropical que incrementará las probabilidades de lluvia, seguido de otra onda tropical también débil el sábado. Pero hay otra onda tropical adicional más activa que actualmente se encuentra cerca de las Islas de Cabo Verde. El Centro Nacional de Huracanes la ha clasificado como el INVEST 97L. Es una zona de sospecha ciclónica, la cual tiene hasta un 40% de probabilidad de desarrollo en cinco días mientras se desplaza a través del Atlántico. Hay todavía algunas diferencias en los modelos globales, pero la tendencia ha sido de que este fenómeno no va a fortalecerse o va a llegar fortalecido a la región de las Antillas Menores debido a la presencia de vientos cortantes producto de una vaguada que estará en nuestra zona, lo que debe impedir que este fenómeno llegue como un sistema organizado aun cuando se fortalezca en su trayecto por el Atlántico. Ciertamente estaremos pendientes, todavía tenemos una semana para observar el mismo, pero de una forma u otra no parece que vamos a tener un sistema muy desarrollado en la región del Atlántico con todo y eso siempre vigilantes. Para Noticel está en su meteoróloga, Ada Monzón.